en mi gente que los que nos encontramos aquí en te captura en la calle en el alto lo subaldo en cambia gravita que los que nos vamos van de davy el mago activo es mi gente que lo que dicen de mi hermano que lo que tú dices que lo que me tiene que lo que el truquito viene acá para sorprenderte de una vez que su pita ventrales de una vez vamos meterle mano la cámara con randy que está que me moran de una carta común y corriente una carta cualquiera que caldeza porque yo creo que tú me digas una carta cualquiera para transformarla cuatro corazón diamante cuatro diamantes cuatro diamantes mangas que mira 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 la puerta que de verdad mira toca la que no hay nada que en donde pero eso no acaba aquí mira vamos a hacerlo más sencillo nueve tú que está aquí y me para cuando tú quieras para esa carta creo que la mire por la arriba mira la carta de le otra carta también común y corriente yo no tengo que decirle que se vaya y la carta se va también mira esto será que esto una vaina del que tú me está hablando un truco que un pato con ese truco y mayormente habilidad en la mano eso no hay ninguna habilidad porque como tú cambian de cj por esa quina mi hermano eso es normal mira lo mismo que yo te diga a ti que tengo una carta primera que cartes es el acud de corazón de que de corazón en el acud de corazón algo así y la también señores pero vi pero y qué diablura es esta vaina y que lo que dice este eso natural hermano que no hay nada que encontrar mira que no hay nada que encontrar vamos a hacer todo para sorprenderte de una vez no 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 dale para acá menor un poquito con el que convierte me convierte me el menor en un poquito un poquito quiere que esté con bien un poquito para acá vamos a hacer que hay algo de diferencia mi gente aprovechando la ocasión david dile a la gente las redes sociales tu nombre original cómo nace este talento esto de la magia tú me afirmas mí que esto es un truco que es una vaina pero yo no creo que esto sea truco esto sería un pato con el mismo diablo cuéntame eso bueno mi gente nada que todo es buena tarde mi nombre es wilwin rosario pérez muchos me conocen como david mi apodo david el mago porque me me pongo a hacer varios trucos en la calle ustedes saben y entretener a gente eso de ser magia nació de hace mucho vi una película de el ilusionista y ahí fue que empezó el amor mío por la magia entonces empecé a buscar trucos en youtube ya que youtube es una plataforma digital donde tú encuentras muchas cosas es como decir que encuentra la respuesta a tu pregunta y entré a youtube ahí aprendí par de trucos fui mejorando mi habilidad y con el tiempo he logrado tener talento y mi propia creatividad he creado trucos nuevos esto es señores algo que se ha convertido en una de las más ideas de la persona y siempre se preguntan será vaina satánica serán trucos serán cosas que la gente lo mantiene medio loco me entiende tú me dices a mí que esto es alguna ilusión tú tienes algún truco tú tú te sabes el truco de rubí el del cubo de rubí es un truco con el cubo de rubí que todo la educación de segundo muestra solo antes de hacer el truco del cubo de rubí te voy a hacer un truco para que tú veas que simplemente son trucos mira y como tú jugabas piedras papel o tijeras ya que tú vas a perder por tijeras casi así y las manos cambian piedras papel o tijeras así que mira vamos a hacer nada más piedras papel o tijeras así que mira voy a decir piedras papel o tijeras y la carta va a cambiar mira piedras papel o tijeras ves y la carta cambian así mi gente seguimos en esta segunda parte de este capturo en la calle davy el mago me va a enseñar donde el que se concentra aquí te respira hace todo lo que tú tienes que hacer y mete mano aquí con el cerebro funcione o sea tú te concentra aquí te respira hace todo lo que tú tienes que hacer y mete mano aquí con el sistema cuando tú estás aquí que llegue a la noche cuéntame de ese episodio no yo de noche no hago nada porque sabes que como no tengo luz que voy a hacer de noche entiendo eso es de día pero y por qué elegiste este lugar aquí para concentrarte porque es más tranquilo y estoy en un ambiente donde estoy solo me puedo concentrar más sin que nadie me pueda interrumpir y este blog qué significa ese blog ahí no que a veces pongo muchachos ahí para tener los espectadores para imaginarme que estoy en un público grande y hacer una vaina bien hecha tú sabes te entiendo bueno pues yo me voy a sentar ahí para porque le vamos a enseñar a la gente que lo que es la verdadera vaina dime de ahí cómo nace este talento a qué te dedica tú me dice a mí yo te pégame si quiere un chisme ese cojín de ahí porque tú sabes que lo que me dice a mí a qué te dedica qué hace cómo nace este sueño cómo lo convierte realidad tus amigos el barrio que apoya en todo lo que tú quieres claro claro siempre meten mano y cuéntame aquí es que tú te concentra acepto tu diablura concentrarte a despejar tu mente cómo nace esto del amor por la magia imagínate yo cuando carajito los muchachos como saben como uno dice siempre al fin estaba viendo la televisión de costumbre y mi mamá me manda al mercado yo estoy viendo un programa que en el 39 que era la feria internacional del libro que hace tiempo lo daban en el canal 39 yo me pongo a ver la televisión y veo que hay un mago donde saca una carta saca un 6 de pi lo pierde por el medio de la baraja y le dice al 6 que sube y el 6 sube digo y cómo hace eso y lo mete por el medio dice sube y el 6 sube de nuevo dice a la carta que se convierte en todo en 6 de pi y todas se convierten en 6 de pi digo yo quiero hacer eso en ese momento mi mamá me dice ve al mercado y cómprame 30 de ají verduras y coge los 20 pesos para ti digo bueno déjame irme cuando me voy en el camino encuentro un pequeño grupo de gente en el mercado que está mirando que hay un tipo que está haciendo trucos también con una baraja digo yo por esto pues digo como lo mandó y cojo para allá y me acerco y veo que hay un joven casi de mi misma edad haciendo trucos con cartas digo yo por entonces yo puedo aprender si él sabe yo tengo que aprender entonces él enseña un paquete de cartas así y hay cuatro cartas negras y él le dice que al público que si la carta que ellos quisieron estaba ahí dijeron que no entonces cuando él le cierra y abre de nuevo aparece si pero no me enseñe esa carta porque tú me estás dando un poquito de miedo usted trae un truquito ahora para que la gente vea con una de las cartas ahí que lo que claro claro mete mano a ver vamos a sorprenderte mira tú eres libre coge una carta a la que más te guste está bien que de parla son todas iguales porque aquí él cogió el nueve de flores quiero que lo miren nueve de flores te gustaría que cambie por cualquier otra carta a una carta en especial transformármela en el a de corazones a de corazones te gusta la de corazón ok mira simplemente voy a agarrar así limpiamente voy a seguir venga de corazones y la de a la zona son bien no 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 puede tocar la puede mirar y por si acaso si acaso no me cree fue que la cambié mirar ya no hay nueve en ningún lado la carta totalmente se ha ido señor esto no es esto no es limpio esto no es limpio no aparte aparte de la magia otro que hacer otro deber o sea no sé si eres pintor mecánico que estudia no estudia que hace hace tiempo de solamente era la magia y estudio ahora mismo estoy estudiando pero como está el toque de queda estoy estudiando poco y estoy trabajando entonces ya tengo más tiempo en el trabajo y le dedico poco tiempo a la magia pero de que tengo un tiempo libre estoy con la carta en la mano tengo un cubo ruby tengo una gomita un anillo que siempre tengo cerca y paro haciendo mi cosita para también el menetere algo que más me gusta también es bregar con la apicultura la cual es ahí detrás de la casa tengo un pequeño barril de abejas donde cada cierto tiempo le saco un poco de miel y aguanto muy picadita tú sabes que no está en la baña no esto de eso se trata del verdadero código pero hay un truco que es sumamente estrepitosamente de verlo es un tal truco de que de un cubo de rubí yo no sé si tú le puede enseñar a gente hay otro truco por ahí que yo vi que convierte en una carta en un condón de lo que utilizan la gente ya tú sabes para qué para su empujadita tú me entiendes lo que te quiero decir yo quiero que tú me enseñe uno de esos trucos para que la gente vea que lo que sí ahora mismo yo tengo enseñar que con el condón el cual consiste en una carta común y corriente solamente se basa de hacer así y la carta se transforma en un condón así por arte de magia señores mírenlo ahí esto no esto no es algo bueno esto sería david el mago esto sería un conjuro con el mismo diablo hacen ustedes un pacto esto se basa de truco de que no ahora mayormente eso ya viene siendo habilidad y creatividad en realidad no hay ningún pacto que se diga así por decir no es que ustedes los magos no dicen lo de ustedes lo puede haber detrás de tu mente entre en su ser verdad si en verdad hubiera un pacto yo no tuviera esta olla que tengo arriba no tuviera trabajando eso mayormente creatividad y bueno bueno qué es lo que dice el coro el coro qué dice ustedes creen que esto es limpio no es limpio digan ustedes es limpio limpio David que es lo que yo veo que tú tengo muchos de tus amigos a través de las redes sociales a través de whatsapp de facebook veo que publican mucho uno de esos artes de magia como se pueda decir como el término lo aplique es del cubo de ruby que tú lo armas en tan solo cuatro a cinco segundos yo quiero que tú le muestres al público de que te capture en la calle en tan solo cinco o seis segundos como tú le armas ese cubo ahí pues es fácil aquí tengo el cubo totalmente desordenado lo voy a armar pero tengo que buscar la ayuda de que ustedes no vean lo que voy a hacer así que cuando te quieran empiezan solamente voy a hacer así y empiezo a armar lo que es el cubo a veces me sale un poco difícil ustedes saben tengo que ser un poco de magia para que pueda salir resuelto señores pero venga acá esto no esto no es algo algo sano esto no es algo algo bueno me entiendo lo que te quería decir David ya de forma para finalizar de finalización que tú le recomiendas a ese a ese público que está observando este talento que tú tienes ya que vives aquí en cambita gravito en uno de los barrios prácticamente ya que un sin número de personas lo han declarado un poco seguro ahora mismo con esto que está pasando que tú le recomiendas que le dice esa sociedad bueno de que si en verdad tienen un sueño que luchen hasta conseguirlo y una vez que lo consigan no lo dejen abandonado sigan luchando que ustedes nunca saben en el momento que ese sueño se puede derrumbar y el día que se derrumbe no tenga fe si tú un día publica un vídeo no le dan la y no te modifiquen ni te afanes espera que con tiempo con paciencia y con calma dicen viejo dicho por ahí que con paciencia y con calma un burro le suben una palma en esa vida está acotado está para simplemente que no se desesperen y que esperen que el momento de cada uno viene bueno mi gente estas fueron las palabras de davy el mago pero no entra en nuestro próximo vídeo de taquerón la calle así que hasta la próxima